¿Qué es la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer? Todos los productores, productoras, niños y niñas, la gente que vive allí que está mucho más expuesta a todas estas condiciones y bueno, nos parece como muy importante el informarnos sobre las diferentes medidas existentes. Nosotros cuando comentamos de este proyecto en forma más amplia, habíamos mencionado que habíamos dividido el público objetivo y nos interesaba llegar a cada uno de ellos de diferente forma. Es así que con productores rurales trabajamos a través de las cooperativas Cagol, Calmer y Copagrán. Ya realizamos las charlas en Cagol y en Copagrán, para Marcio quedó la de Calmer. Y bueno, y ahora vamos a realizar las dos charlas que teníamos pautadas con grupos de mujeres rurales. Nos parece un público muy importante a trabajar porque también las mujeres son promotoras de salud, de conciencia y bueno, y a la interna de la familia también son después las que trabajan mucho esta temática y bueno, nos interesaba trabajar con ellas estos temas. Entonces, invitar para, tenemos dos grupos de mujeres con las que vamos a estar trabajando, uno en la zona de Cardona y otro en la zona de la Ruta 21. Vamos a tener una actividad el miércoles primero de febrero, a las 19 horas, en la Escuela Rural 85 de Alto Desparadillo. Entonces, estamos invitando a todas las mujeres de la zona de la Ruta 2 a esta actividad, repito, miércoles primero de febrero, a las 19 horas. La idea de esta actividad también para nosotros fue que sea un encuentro social, ¿no? Además de que vamos a estar brindando esta charla, con el contenido educativo, digamos, le dimos apertura a ellas que organizaran otra cosa que estuvieran interesadas en realizar. Entonces, además de la charla esta, va a haber una exposición y venta de productos artesanales, ellas van a llevar sus productos y van a mostrar a las compañeras y van a estar vendiendo. Va a haber una visita guiada al Museo Escolar, porque ahí hay un Museo Rural Escolar que está muy interesante para visitar. Va a haber una merienda compartida, una merienda saludable y ya van a llevar productos para compartir. Y después, a partir de un planteo de la directora de la escuela, que nos pareció muy interesante y muy innovador, los invitamos porque va a estar interesante, va a haber una visita guiada al Arroyo del Perdido con antorchas solares, observando el cielo nocturno. Así que, bueno, va a estar nutrida esa actividad, están todos invitados, miércoles primero de febrero. Y después tenemos la actividad con las mujeres de la zona de la Ruta 21, que esta va a ser el jueves 2, al otro día, jueves 2 de febrero, a las 19 horas. Va a ser en Agraciada y va a ser en un vivero, vivero Agro Jardín, que está ubicado en Artigas y Oribe, en la misma localidad de Agraciada. Y, bueno, tomamos también como la misma iniciativa, darle participación a ellas, las mujeres que en realidad fueron las que convocaron, las que organizaron. Nosotros solo llevamos esta propuesta de esta charla. Entonces, ahí, bueno, vamos a estar trabajando con esto, la convivencia responsable con el sol. Pero también vamos a tener una merienda compartida y vamos a hacer una visita guiada al jardín, al vivero, compartiendo. Así que están todos invitados. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Gracias.